Juegas a pretender No te mientas, que revientas Y aunque digas que no, no lo puedes esconder Te quiero convencer Y no tiene sentido No lo vas a entender Eres caso perdido Y en tus ojos se ve Que tengo ilusionado La gente dice que Estás enamorado No te mientas Que revientas Y aunque digas que no, no lo puedes esconder Y si te acercas, no te reinventabas Y aunque digas que no, no lo puedes esconder ¿Qué piensas en? ¿Cuándo está? ¿Qué? ¿Cuándo está? Amistad Me estás esperando, tengo el momento y no será No te mientas, que revientabas y aunque digas que no No lo puedes esconder, y si te acercas, no te reinventabas Y aunque digas que no, soy a quien quieres tener Hay en ti, amor, un cielo que no encuentro Y es que está tan alto que solo veo el reflejo Hay en ti, amor, un millón de estrellas Pero están tras nubes y es que evitas verlas Y si dejas que diga que tanto te quiero en vez de buscarme Ver otras, pero si es que tú me extrañas Entonces escucha, no hay nada más que amor aquí Cada que imagino, pienso en mil momentos En que estás conmigo, pero sé que miento Y si me dejas que diga que tanto te quiero en vez de buscarme Ver otras, pero si es que tú me extrañas Entonces escucha, no hay nada más que amor aquí Parabarapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y si me dejas que diga que tanto te quiero En vez de buscarme, perder otras Pero si es que tú me extrañas Entonces escucha, no hay nada más que morir aquí Y si me dejas que diga que tanto te quiero En vez de buscarme, perder otras Pero si es que tú me extrañas Entonces escucha, no hay nada más que morir aquí Y si me dejas que diga que tanto te quiero En vez de buscarme, perder otras Pero si es que tú me extrañas Entonces escucha, no hay nada más que morir aquí Desperté llorándote Recordando cómo terminó Veo tu foto, todavía está pegada en mi pared Desperté soñándote Y ahora, ¿dónde estás? ¿Qué más? ¿Estás con alguien ya? ¿Qué más? Es uno de esos días en que ya no serás de mí Hay veces que te piensas y sin querer no vuelves a sentir Que abrazarte fuerte y me imagina que quieres venir ¿Para qué seguir? Si nada hay que decir No, ya no Nada hay que decir No, ya no Desperté extrañándote Pero algo dentro de mí Cambió Hoy quité tu foto Creo que un tiempo no la quiero ver Desperté soñándote Y ahora, ¿dónde estás? ¿Qué más? Yo no me siento igual Tan mal Es uno de esos días en que ya no serás de mí Hay veces que te pienso y sin querer no vuelves a sentir Quiero abrazarte fuerte y imaginar que quieres venir ¿Para qué seguir? Sin nada que decir No, ya no Es tiempo de decidir Aunque ya no Es de dejarte partir De salir de valor De salir a vivir sin ti amor Es uno de esos días en que ya no sé distinguir Hay veces que te pienso y sin querer no vuelves a sentir Quiero abrazarte fuerte y imaginar que quieres venir ¿Y para qué seguir? ¿Y para qué seguir? Sin nada que decir Te descubro mirando Ni siquiera tú entiendes por qué No sé qué está pasando No sé si quiero saber Sútilmente me rozas Dices que fue sin querer Luego miro tu boca No me quiero detener Desapareces y a las tres No vuelves a pensar Sin más ahora Sin más ahora Más después Otra vez Todo en medio de ti Sin miedo a nada Si me tierras en mí No se apague Tanto miedo a nada Tanto miedo rondando Ya te siento Ya te siento Y me asusté No te quiero detener Aquí me tienes Tienes que Dejar ya de dudar Si no es ahora No es después Otra vez Tú de mí Yo de ti Sin miedo a nada Soy de ti Eres de mí Luz apartado ¿Y lo que será lo que venga amor? Dime que va a empezar Dime que va a empezar Dime que va a empezar Sin miedo a nada Soy de ti, eres de mí Lucha para cada Lo que será lo que venga a morir Dime que va a empezar hoy Lo que será lo que venga a morir Dime que va a empezar hoy Haz que pueda empezar hoy Tú me dices que me vaya y te aceleras y no estoy y no me puedes explicar qué te pasa Justificas mil razones y me gritas sin control, luego llamas de camino a tu casa Ya te descubrí, te tengo amor Y tú no sabes nada Y no importa lo que digas hoy ¿Me quieres ver mañana? Aunque pierdo la cabeza y no te puedo hacer Y tú no te puedo hacer Y tú no te puedo hacer Y tú no te puedo hacer Al salir al día siguiente tú te arreglas Más que siempre coqueteas Yo hago como si nada Y te acercas suavemente Luego eres indiferente Me apapachas y me pides distancia Me entiendo tu torpes amor No sabes cómo hacer Entregar de lleno al corazón No siempre hace perder Aunque pierdo la cabeza y no te puedo hacer Y tú no te puedo hacer Y tú no te puedo hacer Ven, ven Así te quiero. Ven Ven Que así te quiero, ven Y así te quiero, ven Así te quiero, ven Así te quiero, ven Aunque pierda la cabeza y no te puedo decir Ven, te quiero, ven, ven que sí te quiero, ven Aunque pierda la cabeza y no te puedo decir Ven, te quiero, ven, ven, que sí te quiero, ven ¡Suscríbete! 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 No es la mejor Te despido sin llorar Porque sé que no te quieres ir Hoy todo ha vuelto a comenzar Desconfiar Después de regresar No estoy dispuesta ya Contigo sé lo que es perder Lo que va Después de amanecer No estamos cerca Pero te quiero una vez más Y por las buenas Nada de hacerse del lugar Toda la noche entera Te quiero acariciar Te voy a hacer quererme más Pa' que te prendas Pero cuando el sol llegue Y te quieras confesar No voy a estar para escuchar Soy cenicienta Parece un ojo más abril Y me da No quieres confundir No lo vas a lograr Pues una vez te vi partir No será No te vuelvo a sufrir Ahora te tengo Y si te beso una vez más Es porque quiero Tal vez te deje nada más Toda la noche entera Te quiero acariciar Te voy a hacer quererme más Pa' que te prendas Pero cuando el sol llegue Y quieras confesar No voy a estar para escuchar Soy cenicienta Na-na-na-na-na-na-na-na, Na-na-na-na-na-na-na Pero no pa' que sientas como yo me sentí ayer Toda la noche entera te quiero acariciar Te voy a hacer quererme más, aunque te prendas Pero cuando el sol llegue y te quieras confesar No voy a estar para escuchar, soy cenicienta Llora y patalea, ya verás Que a mí no me hace sonar más Porque te voy a llorar y patalea Que ya me verás Que a mí no me hace sonar más Y ahorita mismo te verás Que a mí no me hace sonar más Y ahorita mismo te verás Vuelvo a verte Recuerdos de ti Tanto tiempo y hoy estamos aquí No lo entiendo Me siento de ti Creo que pienso lo que piensas de mí No me digas que no No me digas que no Tan extraño todo un año y no desapareció Tal vez es que siempre fui yo Y te quiero ver Y tan extraño, tanto daño Y no, nunca te animo Tal vez es que siempre fui yo Y no hay más que hacer Y no hay más que hacer Tiernamente Me miras así Un instante en el que eres para mí Lentamente Te acercas así Yo me entieso Y tú te ríes de mí No me digas que no No me digas que no Tan extraño todo un año y no Desapareció Tal vez es que siempre fui yo Y hoy te quiero ver Y tan extraño, tanto daño Y no, nunca terminó Tal vez es que siempre fui yo Y no hay más que hacer, no No sé dudar, volver a empezar Después de ver cómo va a acabar Pero saber que te voy a volver A besar y a tener Con sentir y querer Tan extraño todo un año y no Desapareció Desapareció Tal vez es que siempre fui yo Y te quiero ver Y tan extraño, tanto daño Y no, nunca terminó Bien que sabes bien que soy yo Y no hay más que hacer, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perdón lo que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar porque me das En lo que yo busco en otros brazos Mírame y así de frente déjame saber Que ya no hay nada y no vas a volver Que si me tocas ya no te deshaces Y me ves jugando a no extrañarnos Evadiéndote para caminar Y te ves de nuevo así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Que te intenté detener Tu forma de besar hace dudar Tú sabes que esto no es pasado Perdón y ahora escúchame No dejas de soñar ni de desear Para quien esta noche sean mis manos Mírame y así tan cerca Dime lo que ves Si ya no hay nada y no vas a volver ¿Por qué me tocas? ¿Por qué me tocas? ¿Por qué te deshaces? Y me ves jugando a no extrañarnos Y te ves jugando a no extrañarnos Y te ves de nuevo así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Y me ves jugando a extrañarnos A la del hotel para caminar Y te ves otra vez así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Si me quieres tener y no vas a volverme a ver Si no vas a volverme a ver Si nosotros nos hubiéramos casado No es tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche, caray Noche tras noche, ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Llamado por ti Llamado por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives feliz y desgraciado Tan solo, tan triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin mí, sin nada Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Llamado por ti Llamado por ti Llamado por ti Llamado por ti Y ahora soy yo Y ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Llamado por ti Llamado por ti Llamado por ti Y ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Llamado por ti Llamado por ti Llamado por ti Llamado por ti Academias con falditas, va a brillar en sociedad Cruce las piernitas, no me vayas de enseñar Si no puede hacer lo que prefiere, venga no duden en llamar Academias para gente bien que va a aprenderse a comportar Niñas buenas, quieren saber cómo cocinar para impresionar Malas nenas, no quieren ser como sus papás, quieren que su estar Niña, nena, ¿qué vas a hacer si te llega el amor sin preguntar? Niña bien o niña mal Puse derechita y relamida para atrás Siempre calladita, pues no debe de opinar Con joyitas que sean discretitas, nos de buen gusto ostentar Su sonrisa siempre es una vida que parezca natural Niñas buenas, quieren saber cómo cocinar para impresionar Malas nenas, no quieren ser como sus papás, quieren fashion style Niña, nena, ¿qué vas a hacer si te llega el amor sin preguntar? Niña bien o niña mal Si al final del bar es el mismo lugar, vamos a dar Etiqueta y paz descansan en paz sin ver lo que hay Niñas buenas, quieren saber cómo cocinar para impresionar Malas nenas, no quieren ser como sus papás, quieren fashion style Niñas buenas, quieren saber cómo cocinar para impresionar Malas nenas, no quieren ser como sus papás, quieren fashion style Niña, nena, ¿qué vas a hacer si te llega el amor sin preguntar? Niña bien o niña mal Niña bien o niña mal Niña bien o niña mal Tú eres todo lo que quiero en esta Navidad Hay tantas memorias que quisiera yo guardar Sabes bien que eres para mí Quiero verte y sonreír No quiero diamantes ni zapatos de cristal Eres el mejor regalo que puedo esperar Solamente me haría feliz Despertar y encontrarte ahí Para mí Y es que ya no puedo más No quiero esperar Te quiero tanto que hace llorar Mi corazón te exhala Uh, 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 uh Sabes bien que soy para ti, eres todo lo que pedí para mí Ya no puedo más, no quiero esperarte, quiero tanto que hace llorar Mi corazón te extraña tú Si no regresas Navidad, no será igual Solo tristeza quedará, ya nada me interesa Ya no vuelvo más, no quiero esperar, quiero tanto que hace llorar Mi corazón te extraña tú Tú eres todo lo que quiero en esta Navidad Mi corazón te extraña tú 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 Mi corazón te extraña tú